Música Puede ser hasta 32, la idea es, por último la presentación, conservar las colitas, limpiar un poquito la vena de adentro, pero si tú ves acá nosotros no los abrimos, eso es importante porque al tú abrirlos, hace que se descubre, entonces así es, entiende el jugo, claro, entonces, Qué buen tip señores, eso de limpiarlo, puede ser hasta destruirlo, así que claro, sí, hay que limpiarlo con amor, hay que, acá tiene, le abrimos un puntito, metemos un montadietes, jalamos y sale la vena, ok, ok. Pero no lo abrimos porque lo dejaban, esta cecina ya está doradita, vamos a pasarle este cacharrito, y en este mismo aceite, que nuestra cecina se ha dorado, vamos a aprovecharla, vamos a aprovechar este sabor a cecina que tenemos aquí, Fabuloso, y vamos a saltear nuestros lacostinos, los lacostinos solamente tenemos que salarlos, ya, sal al gusto señores, y aquí ya, y con ese saborcito y la cita típica de la propia cecina, así es, así es, así. Mientras tanto Heine, cuéntanos de tu experiencia por Suiza, te fuiste por allá, estuvimos hace poco ahí, en verdad que fue monstruo porque, pero primero Salud, ¿no? Ah, claro, güey, Salud. Fue monstruo porque es un mercado que es, o sea, nosotros siempre sentimos que nuestra comida es la mejor, es un mercado que no nos conoce todavía, o sea, tú eres, o sea, un bicho raro todavía, ¿no? O sea, no hay que creernos eso de que ya estamos consolidados, ¿no? Estamos en proceso, y lo que hay que hacer es no ser contemplativo, no ser complaciente ni relajado. Claro. Lo que pasa es que el mundo es muy grande, Heine, y realmente aquí, en nuestra ciudad de Lima, en Perú, estamos trabajando duro para que la gastronomía peruana se conozca más, etc., pero todavía hay mucho por recorrer. O sea, realmente, sociedades como, bueno, la europea, etc., conocen muy pocos platos peruanos, conocen únicamente el ceviche y esto es. Exacto. Y nos relaciona mucho, además, con el tema de que no engorda, que es algo muy japonés, entonces a veces ni siquiera tiene bien claro si es peruano o es mexicano. He ahí la labor, y como lo que tú dices, ¿no? No creértela, o sea, hacer, digamos, un trabajo exhaustivo, riguroso para que la gastronomía conozca. Entonces, ¿te fuiste a qué feria? Repite el nombre. Me fuiste, se llama Iguejo, la feria, es como una feria muy grande, muy conocida, más importante. Exactamente. Siempre se hace que el mismo lugar es en Basel, Basilea. Ah, fabuloso. Que justo es un punto estratégico comercial o empresarial, porque es justo el límite entre Alemania, Francia y Suiza. Ok. Justo está enclavado ahí. Entonces tiene los mercados ahí. Fabuloso. Entonces es una feria de turismo. No es turismo tanto, sino hotelería y restauración. Bueno, es más comercial. No es tan gastronómica. Pero me parece fabuloso porque el consumen, digamos, lo gastronómico, por eso es cierto. Exacto. Marca Perú fue llevando esta identidad, esta cultura. O sea, y gracias a... Cocinaste, ¿qué preparaste por ahí? Bueno, hicimos algunos ceviches, un poquito, hablamos un poquito del tema Nikkei, y hablamos un poquito del tema de las papas andinas, de la guatia, de las cosas muy tradicionales, muy nuestras. Y ahora todos se van a ir para Catalina 555. Ya van llegando, ya que todo el mundo vaya. Nos hemos mudado, ahora estamos en San Isidro. Estamos en San Isidro. Estuvimos tres años en La Victoria. Ajá. En La Rica Vicky. Estuvimos en... En Santa Catalina. Muy cerca de donde estaba Barracuda, que ya vino nuestro querido Enrique. Muy cerca de Enrique, sí. De hecho, éramos casi vecinos. Claro. Muy cerca, muy cerca. Éramos del barrio. Así es. Este... Enrique está ahí rompiendo la... Claro. Un rico yerno, estamos por ahí. Sí. Y nosotros, bueno, nos tocó ir, ¿no? Ajá. Este... Asumiendo este reto, y emocionados con lo que viene, porque a pesar que como hemos conversado hace un rato, el tema restaurantero está un poquito, ¿no? Movido, movido, movido. Sí, movido. Pero siempre estamos entusiasmados de hacer cosas nuevas. Claro. Un reto. Mira. Bueno, tenemos aquí un poquito de... Cebollita. ¿Una cuchara que está para mí? Claro, por supuesto. Sí, sí. Una cuchara. Acá, y hasta ahí. Tenemos un poquito de cebolla roja, y eso ya está desplemada, la cebolla. Desplemar quiere decir sacarle ese ácido que tiene. Ok. ¿No? Lavada en agua sin sal, porque cuando echamos sal, para desplemarla, le matamos la crocanteza a la cebolla. Ok, ok. Entonces, importante es la cebolla trocal. Otro tipo así, al estilo de Catalina 555. Sí. Luego tenemos... Bueno, está habiendo otro tip. Tenemos un poco de cocona. Ya. La cocona tiene la propiedad como la manzana, como el membrillo, que se oxidan como la pera, que se oxidan muy rápido. Ok, se oxidan muy rápido. Entonces hay que... Si la vamos a tener picada... Está perfecta. ...supenderla del jugo de lima. O de limón. Bueno, de limón, ¿no? Ese tip también está muy bueno, porque todo se tiene de grano horrible. Exactamente. Un poquito de limón. Fabuloso. Luego tenemos aquí un poquito de culantro. ¿Desde cuándo empezaste a cocinar? Bueno, todo te apasionó. Acá tenemos un poquito de ají y limón. Ajá. Comencé a cocinar yo desde toda la vida. Desde siempre cociné, pero... Lo hice profesional desde que... Desde que yo estudiaba arquitectura. Ah, ya. Acá tenemos un poquito de ají y charapita que le vamos a echar.